Fernando Castillo Pero después de dártelo todo mi amor Me olvidaste mi vida Pero lo que no entiendo fue la razón Me deshazte la vida ¡Samor! ¡Encontre! ¡Ya Juan! Un nuevo amor apareció en tu vida Mami, bañándotecita Era un tipo que mil regalos te dio Yo sé que no lo querías Lo que yo quiero es no volverte a encontrar Mientras que salga mi herida Sonia Mercedes Y después de todo ahora te arrepientes De haber perdido mi vida Y haber dejado el amor de tu vida Eso no se te olvida Eso no se te olvida Eso no se te olvida ¡Ay! ¡Samor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Wow! Gracias por ver el video.